Garantizado. En el quinto Hijo del Viento y se está quedando Acción Nocturna. En el último lugar aproximadamente a siete cuerpos de la punta. El primer parcial es de 23 segundos y dos quintos. Domina Lebrón. Lebrón es el que está en punta. Cuerpo y medio. Coronado Park avanza bien. Miguel Andrés está a prescueso del segundo puesto y carga contra el puntero. Está quedando Don De Stretch luego Hijo del Viento y continúa. Acción Nocturna en el último lugar. Dominándoles la carrera Lebrón. Lebrón siempre en punta. El parcial de ochocientos es de cuarenta y siete segundos y tres quintos. Ahora Coronado Park inicia avance por la parte de afuera. Miguel Andrés trata de meterse por la parte interior. Y uno que se incorpora Hijo del Viento que está cercano ahora desde el cuarto lugar. Don De Stretch continúa y Acción Nocturna trata de buscar pase pero tiene que buscar a la segunda línea. Cuando entraron ya a la recta final. Miguel Andrés por dentro contra Lebrón. Y está Hijo del Viento. Buen pase por la parte interior. Coronado Park se estrecha en las posiciones. En el clásico cañonero de 2013. Por la parte de afuera Coronado Park tratando de dominar la carrera. Don De Stretch viene atropellando por la parte de afuera. Lebrón sigue en la lucha por la parte interna. Vuelve Lebrón contra Coronado Park. Coronado Park Lebrón por la parte interior. Cabeza, cabeza, Coronado Park. Es el que va a dominar el clásico cañonero de 2013. Y le ganó Coronado Park. Segundo Lebrón. En el tercero llegó por dentro Acción Nocturna. En el cuarto Don De Stretch. Luego Miguel Andrés. Hijo del Viento en el último lugar.